Hola mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a comenzar este vlog mostrándoles aquí mi jardincito, chicas. Ya que tiene rato que no les he hecho la demostración, el tour por mi jardincito. Ya también, honestamente, les aclaro, lo he tenido un poco abandonado porque pues ya se vinieron las lluvias y casi ya no asisto por acá del lado del patio más que cuando necesito lavar ropa y así. Pues miren gente, por aquí les quiero mostrar, mi mamá me regaló dos matitas así chiquitas de chilitos. Me dijo que un chile era, una plantita era de chile morita y la otra era de chile perón. Pero pues yo como no sé nada de eso, gente, miren, pues de una vez creo que este video es pues también para que mi mamá lo vea. Y mira, ma. ¡Irama! 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 Ya como está de grande, como está de grande mi chilito. Le dije el otro día que la fui a visitar que ya me estaba dando mucha florecita morada y creo que me dijo, ay no recuerdo si me dijo que era el chile perón, algo así. No sé, pero miren gente, está bien tupidito y eso que la neta, digamos que este año no he hecho trampa. No les he comprado lo que es su abono ni su fertilizante. Pero vean, está bien tupidito, gente, bien tupidito de este de florecita morada, miren. Acá, de este lado, espero que se logre apreciar porque ya como que no le entiendo mucho a mi celular, se activa como el desenfoque y eso no está tan chido, pero miren, miren qué bonito por acá, gente, está. Pues vamos a ver, a ver, a la próxima me dices qué es. Ustedes, díganme, gente, ustedes que son expertas en la agricultura, jardinería, porque yo estoy bien, pues es que apenas ya me estoy empezando a hacer, apenas este, apenas estoy empezando a hacer, pues ya saben, gente, convertirme en señora, porque pues decía, decía mi mamá que como antes a mí no me gustaban las plantitas, era macho, entonces ya ahorita ya estoy empezando apenas a ser femenina, pero vean, me impacta. Y acá de este otro lado, vean, hasta acá está, miren, ay, acá los niños se vinieron a comer una banana y todo lo que es desperdicio así de fruta, miren, gente, igual habrá gente que les trece, ¿verdad? A mí no me estresa. Ay, disculpen, está pasando un avión, pero a mí no me estresa, yo para mí todo esto es abonito para mis... Airen, no sé quién acá, el pinche esposito me aventó esta cosa, gente. Ahí está, todo esto es para mí abono, pudiera verse que es basura, pero para mí no es basura, es basura, bueno, sí, pues, es basura orgánica para mi jardincito, gente. Por acá, fíjense que el esposito me compró en el mercado una mata de chilitos, pero no sé, gente, vean, se me está secando. No, pues, de hecho, sí, ya se está secando. Cuando estaba en la época de calor, estaba todo mi chilito tupidísimo, tupidísimo de chilitos, y ahorita que ya se vinieron las lluvias, ya se me está secando. Entonces, y eso que nunca lo vieron así tupidito, gente, no les hice la muestra, por acá tengo unas malvas. Las malvas estas, pues, no, ni me da tristeza porque las malvas son de sol. Pues, ahorita que es sol, por acá tengo una millonaria, miren, una plantita que le llaman monedita de oro o millonaria. Por acá está, esta me la regaló mi suegra, y estoy pensando en comprar tierra y una macetita, para poner una, un pedacito en la parte de adentro, en la entrada de la puerta, porque dicen, pues, que esas son, que atraen la suerte, la abundancia, que no sé qué. Vean, mi suegra también me regaló este, que es té de limón, pero yo ya me siento bien fina, gente, bien, bien de mucho dinero, y ya no me hago mis tés de limón, pero sí, sí, este, por ejemplo, ahorita que ya está la época de, la época de lluvias y el frijolito, sí se antoja, sí o no, como que en la mañana hacerte un tecito de limón, de este, de té de limón, y un almuercito así, estilo rancherito, por acá irán, gente, acá irán, hay una catarinita, vean, esto, esto que ustedes ven aquí, todo esto, es este, es menta, creo, no es cierto, es este vaporú, vaporú, ya ven, gente, el vaporú salió bien generoso, es un día, honestamente, andaba en la calle, caminándole, y afuera de una casa, era una, una, una casa con, con rejas, y salía así como pedazo de, de esta planta, y agarré, ya, y que le arrancó un pedazo, yo bien rata, gente, y que agarro y que me traigo un piesito, y, y con mucho cariño dije, Dios, yo sé que, 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 que pequé, pequé de haber sido ratera, pero, si tú quieres, se me va a lograr, y es que, y sí me acuerdo, dije, es que yo voy a ocupar, eh, ¿cómo se llama? Vaporú, así hasta para cuando mis chiquillos se me enfermen, gente, que les agarra esa tos de perro, con hartas flemas, se les hace un, como un té, y con esto, pues, para hacer vaporizaciones, lo que es este, el eucalipto, y este, el, el vaporú, no, hombre, es buenísimo para eso, para espectorar la flema, ahí está, miren, por acá también, de este lado tengo a mi jitomate, nada más que anda por ahí un pinche gusano, gente, por ahí anda un gusano que anda acabando con, con mi jitomate, entonces, pues, bueno, necesito un día de estos venir a cazarlo, gente, porque, pues, no se vale, vean, ya van varias veces, eh, que, que luego sí me saca del apuro el jitomatillo, este, les digo, pues, no, no grabé, pero estaba bien tupidito de, de este, de, de jitomates, miren, yo así lo improvisé, de este lado, por acá, mmm, creo que ese es un aguacate, que me están haciendo ahí un aguacate, acá de las, de este lado, pues, ahorita están medios, medios, medios marchitos, no, pues, es más bien se secaron las de esas, y de acá, de este lado, va mi vid, miren, cómo va la, la vid, gente, ya está acá de este lado, miren, ya se está pasando, le voy a decir luego al esposito que me ponga unos alambres, así para que, quiero que se me haga como una enredadera, así por toda la barda, la barda blanca, que es mía, 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 y por acá de este lado, miren, así va mi cerezo, no sé cómo se llama esta planta, pero yo así la conozco como cerezo, acá, eh, tengo una corona de Cristo rojo, un cactus de Jamie, por acá tengo, me está, me está, bueno, arranqué un pedacito de mi velo de, de, o, velo, no, ramo de novia, y aquí ahí va, miren, gente, ya también se me logró, ay, no, gente, wow, me encanta, miren, ya está retoñándome, este es un, un rosal blanco, ay, no, el blanco, yo nunca se me lograba un, eh, que se me hiciera un, que se me lograra un rosal blanco, porque, pues, no sé, pero, miren, aquí ya está, ay, no, es que yo, yo le pido mucho a Dios, por favor, Dios, ¿sabes cuánto quiero un rosal blanco? Así de la rosa de Guadalupe, entonces, haz que se me logre, y pues, ven, ya que está bien grandecito, y ya está retoñando, por acá, híjole, ya saben, eh, la, mi piñita, gente, mi piña, ay, no, yo siempre veo mi piña, y Jamie ya le anda echando el ojo, dice, ay, esa piña ya se está tardando, dice, ya me la quiero comer, jajaja, y por acá, de este lado, ya le está creciendo otro, miren, otra piña, ay, guau, me encanta, por acá, tengo más de esa, esto, voy a, es que necesito comprar tierra, es que hasta para tener una jardín, o sea, una jardinera, o un jardín, se les necesita inversión, o sea, por ejemplo, yo quiero sacar de esta plantita, para poner unas, en la, poner una en la, en la entrada de la coche, ay, de la cochera, entonces, miren, y esta también, esta enredadera, gente, que no sé cómo se llame, si alguien de ustedes sabe, miren, qué bonita, ya se enredó aquí, en la, en la bardita, en la barda de aquí, de la jardinera, ahí va, ahorita tengo mis, mis tambos, de agua, puerca, de los, que no he venido a, a, es que cae el agua aquí, justo, cae el agua, y pues con la tierra, y eso se, se enlaman las tinas, y no las he lavado, pero bueno, vean gente, ahí está, ni de esta enredadera, esa también, me la raté, me la raté, esa, es, afuera de la escuela de Jordan, hay una jardinera, y había de este, de esta enredadera, se veía así, bien bonito, como una alfombra, una alfombra de esta cosita, y que paso, y así como que, ay, no, no, que nadie me vea, que nadie me vea, que agarro, que me traigo un pedazo, así chiquito gente, y llegué, y lo clavé ahí, dije, si se me da, qué bueno, y si no, ya ni el pecado que hice, y pues miren, cómo se me extendió, de hecho yo me he fijado, en algo que, que lo que me robo, así de plantitas, por ejemplo este, este que es el ramo de novia, este, les voy a poner una foto aquí, para que sepan, cómo da la flor, este gente, este, este arbolito, es un, un árbol, y da la flor, preciosísima, este también, me lo robé de la, de una plantita, que tenía mi suegra, y se me dio bien, entonces yo me he fijado, que así lo que me robo, cosa que planto, cosa que de verdad, se me, se me da, se me da, como que Diosita decir, hiciste el pecado, pues, ahí va, te va a prender, entonces este, pues eso gente, no, no me da vergüenza, así, las cosas, como son, y lo que a veces, compro con tanto, así con tanto, con tanto fervor, porque he comprado, y comprado, y comprado, ustedes no tienen ni idea, de cuánto he comprado, rosales blancos, y el blanco, es como, es un, un rosal, muy chiquión, o sea, no se me da gente, no se me daba, no se me daba, no se me daba, este, dije, ya fue el último, así dije, ya voy a ser el último, el último rosal blanco, que voy a comprar, si no se me da, pues ya, ya no me voy a aferrar, porque, y ahorita estoy, en un, en un mood, de que ya no me aferro a las cosas, entonces dije, si no se da, no se dio y ya, entonces miren, así lo, lo hice, y fíjense que ahora sí me dio, qué bonito, me siento muy contenta, ya nomás me hace falta, volver a comprar, mi rosal guinda gente, ese fue el que se me secó, se acuerdan, cuando el esposito, me andaba aquí, haciendo mis jardineras, y que lo sacó, pero lo sacó sin raíz, y se me secó, y por acá, tengo otro rosalito, este es rosa, como rosa mexicano, entonces, pues bueno, ya tengo rosa, el blanco, por ahí, y, y tengo este gente, que es amarillo, bueno, es que está raro, porque, de repente da así, miren gente, de repente da así como, las rosas, color naranjas, pero luego, se, se hacen amarillas, pero pues sí, ahí está mi jardincito, que me siento, muy orgullosa, porque así, así me costó gente, nos costó, le invertimos a, pues hasta en el material, de hacer esas, esas barditas, y rellenar, rellenar, rellenar con costalitos, de tierra, de tierra de encino, para mi jardinerita, todavía falta, ya ahora que, que este que, que nazca el fetuchini, este, y que ya yo me sienta así, que me las puedo de todo, ya después me estaré viniéndome acá, a podarlos, a limpiarlos, y todo eso, pues bueno gente, ya más, más este, más tardecito, estaba yo viendo la televisión, y luego dije, pues ya que estoy aquí acostada, me voy a traer todos los papeles, para ordenarlos, ahora sí que, en una carpeta, todo lo mío, en otra, todo lo del esposito, y así gente, ya que, en las semanas pasadas, cuando anduve, en, escribiendo a los niños, eh, me di cuenta que tenía, los papeles revueltos, y dije, ahora que tenga chancecito, me voy a poner a ordenar, toda la papelería, y pues, véase aquí, y ahorita estoy este, voy a, también a hacer depuración, de papeles, que, inclusive, por ahí vienen como trabajos, de la escuela, de los niños, entonces, pues a ponerme, a echarle ganas, pues miren gente, ya estoy así, de esta manera, ordenando, este, en esta carpeta, voy a poner, pues todo lo de Jamie, lo del esposito, lo de Jordan, y acá está, lo mío, entonces, ahorita ya me voy a poner, a, seleccionar todo, eh, los papeles, de cada quien, para tenerlos, pues como, archivados, ay, si tú no, guardados, pues, eh, y no anden los papeles, así, traspapelados, porque yo los tenía, pues ordenaditos, pero, pues mi esposo, luego mete, ahí, papeles de, de él, y cuando los ocupa, así de emergencia, hace un sacadero, y todo me revolvió, entonces de nuevo, a volver a, a poner este, pues, las cosas, en, en su lugar, y bueno, era algo, que no quería dejar pasar, ya que, la verdad, dije para mí, este, ahora que, pues que me vaya a aliviar, quiero, ahora sí que, en una carpeta, tener toda mi documentación, para que no nos vaya a estar agarrando las prisas, en su momento, andar buscando, pues, papeles, verdad, uno nunca sabe, entonces, este, dije, no, pues igual, ahorita, si no estoy haciendo nada, estoy, descansándome, de estos días tan ajetreados, que hemos estado, eh, haciendo depuración, como le llaman, como se le llama, no, o se le refiere, pues ahora sí que, alistando el nido, pues para la llegada del bebé, entonces, dije no, tengo, sí o sí, que ponerme a ordenar ya todos los papeles, y es que, pues sí, dije, así ya no va a haber pretexto, pues para que mi esposo ande de Urgón, este, ahora sí que, pues sí, ahí este, ya sí él ocupa documentación de él, ya tiene su propia carpeta, y no anda ahí, y pues bueno, este, ahora sí que yo necesito, ponerle a cada carpeta, su nombre, de cada quien, así para más práctico y fácil, entonces, pues bueno, me di a la tarea de estar, organizando los papeles, estar viendo, que, que, inclusive habían, hasta papeles, pues ya que no, que no se requieren, y pues bueno, aquí, aquí andamos, platíqueme si usted, aprovecha las vacaciones, para hacer depuración, y, este, y ordenar, organizar mejor su, su, este, su hogar, ya que la verdad a mí, yo es cuando, en vacaciones, yo las utilizo mucho, pues para ponerme, hacer lo que, digamos que, cuando ya, están los niños en la escuela, no alcanzo a hacerlo, porque pues ya saben, cuando uno tiene niños, entre, las labores domésticas, que llevarlos a la escuela, que corre para acá, que darle, que da hacer la comida, que hacer con ellos la tarea, entonces, pues este, luego a veces hay, lugares que hay que, dedicarles más tiempo, y por andarles dedicando más tiempo, ya no alcanza tiempo, para otras cosas, entonces dije, mucho menos hora, pues, que se llegue el fettuccine, con mayor razón, entonces dije, mejor de una vez, este, de aquí al pasito, tengo toda la tarde, este, en lo que, estoy, escuchando en la televisión, un podcast, aquí viendo a ver que, que onda con la documentación, porque pues bueno, yo la tenía toda acomodada gente, pero pues mi esposo me, me volvió a hacer revolvedero, y también no voy a negar que yo, este, andaba vuelta loca, con, buscando las boletas, de las calificaciones, de los niños, la, sobre todo las de Jordan, que la maestra quería, todas las boletas, de año, de año por año, y bueno, cuando andaba yo ahí, a la mera hora, de las inscripciones, andaba que no, no podía encontrar los papeles, entonces, este, me dio hasta, en ese cierto, en ese momento, me dio coraje, conmigo misma, y dije, ay Dios mío, necesito, me urge tener que organizar, en todo esto, y pues bueno, espero les guste este video, y pues bueno, aprovechando ya, este, las últimas semanas, gente, las últimas semanas, que ya, se me están haciendo, súper pesadas, la verdad, este, yo ya, por un lado, pues tengo miedito, del día, que se me venga, el día del parto, pero por otro lado, soy de la idea, de que ya, que truene lo que tenga, que tronar, porque ya, este, la verdad, ya me siento, me siento bien cansada, jefe, entonces, pues bueno, este, con decirles que ahí ven, este, estoy también organizando, y seleccionando fotografías, porque bueno, hay fotografías, donde hay personas, que no las quiero, ni ver en pintura, y pues, a desechar también, esas fotografías, que, este, pues que no queremos, ¿verdad? Y pues bueno, esto es lo que salió, de basurita, y, este, pues ya, ya prácticamente, terminé de organizar, ay, que bueno, de verdad, que me dio tanta paz, cuando terminé, gente, me dio, muchísima, muchísima paz, y pues nada, este, pues si les gustó el video, compartan, denle like, y suscríbanse, es gratis, ya ordené, toda la papelería, de este lado, está lo, todo lo del esposito, de este lado, lo de, lo de Jordan, lo de acá, lo de Jamie, de este lado, está lo mío, y aquí, en esta cajita, pues tengo, esta cajita, es muy preciada, porque pues aquí son los, las fotografías, gente, de, de los recuerdos, y pues ya, así es como se ve, miren chicas, espero, espero se motiven, y aprovechen sus vacaciones, ustedes tenían, la papelería, de la familia, toda, por ningún lado, pues es buen tiempo, miren, para ponernos a ordenar, este, lo que pasa es que, lo que en mí sucede, es que yo cuando ando apurada, o que, tengo pendientes por hacer, este, pues es cuando me pongo a la mera ahora, pero ya quedó, aquí está, este, este, aquí este sí lo voy a guardar, pues dentro del, del ropero, porque ese es un estudio de Jordan, una tomografía, y ya por acá está mi cajita, de fotografías, y esto fue lo que salió, miren, de, de basura, pues ahora sí que, de trabajos, escolares, de los niños, carpetas, que ya estaban, pues completamente, sucias, feas, y, pues, por ejemplo, documentos, que ya están vencidos, pues este, como luz, agua y eso, pues también ya, salió, esta bolsita de basura, y pues no me costó mucho gente, la verdad, en, en, en una hora, 40 minutos, me puse a ordenar, pero, ya tenemos todo listo, y bueno, ya, más tardecito, me di un baño gente, ya ahorita, y ahora sí ya para descansarme, la verdad, ya es noche, y ahorita nada más doy de cenar, y eso, pues básicamente, fue lo que, el, hice en este día, la verdad, en este día hice, pues mi, mi quehacer normal, de todos los días, y, pues ya en este día, me la quise llevar un poquito más relax, ya este, eh, ya, sí, sí, porque ya, ya este, como llevaba varios días ajetreados, de andar haciendo depuración, y cosas, ya, digamos que mi cuerpo lo empezó a resentir, el día de hoy, ya el día de hoy, me dolía muy feo, lo que es este, la parte de la pelvis, y atrás la cadera gente, entonces, pues bueno, ya ahorita descansarme, ahorita, este, en lo que caliento de cenar, nos, nos echamos una peli con el esposito, y a mi mir, espero les haya gustado este video, y se, motiven a ordenar, sus papelitos, bye, 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 ¡Gracias!